Bueno, a partir de las 5 de la mañana se han desplegado aproximadamente 90 efectivos policiales en todo lo que es el área central, el área urbana de acá de nuestra ciudad de Yallagua y áreas circundancias, como indicamos áreas dispersas, desde ayer ya se han desplegado efectivos policiales. Es por eso de que, bueno, pues estamos trabajando con todos los efectivos que tenemos en todos los recintos electorales y hasta el momento que es las 9 de la mañana no se ha registrado. Bueno, hemos tenido, sí, tenemos dos casos que se han reportado. Una persona en el colegio Mayo A que estaría, que a las 6 de la mañana aproximadamente estaba colocando afiches. Esa situación constituye falta electoral. Esto se está poniendo a conocimiento del juez electoral y él va a determinar su situación de esta persona. Y asimismo, de tres personas que han sido remitidas en estado de ebriedad, los mismos también van a ser puestos a conocimiento del juez electoral. ¿Habido alguna infraestructura? No, tenemos un vehículo, un vehículo que ha sido remitido que de la misma forma se va a hacer conocimiento, estaba infringiendo el auto de buen gobierno, se va a poner también a conocimiento del juez electoral. ¿Cuántos efectivos me decía, comandante, área de rural? ¿En todo Ayallagua estamos con 90 efectivos aproximadamente, incluyendo ellos.